Se está elevando un tanque, acá hay otro coche de gasolina, un niño. Cuando yo oigo tarata, pienso en miedo, explosión, bomba. Significa para mí un gran caos por lo que sucedió aquí en esta calle, el atentado. Hubo como una explosión por la culpa del terrorismo. Sí, hubo muerte, hubo heridos. Lo primero que me viene a la cabeza, el atentado del 16 de julio de 1992 por Sendero Luminoso. No sé qué se siente, ¿verdad? No sé cómo explicar una explosión. Se siente acá, se siente acá, te tumba. No sé qué se siente. No sé qué se siente. Bueno, yo tenía 17 años, mi vida era de persona que recién ha terminado el colegio Todavía estaba definiendo bien qué cosa quería hacer, dónde quería estudiar, qué cosa quería estudiar Exactamente el 16 de julio del año 92, eran las 21 y 30, así aproximadamente Yo me encontraba al mando de la móvil 1, estábamos ahí en el frontis de la municipalidad estacionados Y de pronto escuchamos un estruendo que nos remeció a todos El sendero está perdiendo apoyo en las zonas rurales Entonces se vuelca hacia la ciudad porque ahí podía tener más visibilidad, digamos Mira, Flores tiene una, yo diría una cierta peculiaridad Tiene en los espacios públicos una atmósfera de convivencia, diría que más pronunciada que en otros distritos de la ciudad Entonces, en ese espacio de mayor convivencia, digamos Claro, hacer un atentado naturalmente tenía mucha más importancia política incluso Porque asumimos estar listos para cualquier bomba, estar listos para cualquier desastre Creo que aceptamos y nos amoldamos a eso rápidamente Entonces eso ya se volvió un poco cotidiano, o sea, era un fastidio nada más Entonces si tú me preguntas, en esa época la vida era como un fastidio Recuerdo claramente que los vidrios de mi departamento, que era un departamento que yo alquilaba en ese momento Muy pequeño aquí en el centro de Miraflores Tenían cintas, estas cintas que comúnmente se denominan scotch tape Para que se evite que se puedan cracklerar los vidrios y eso generar algún daño a las personas Teníamos que estar muy atentos en ese momento, pidiendo sus documentos a las personas Haciendo operativos y todo eso con la finalidad de poder identificar, capturar a los presuntos terroristas, delincuentes Era muy confuso entender eso porque ya la policía contra el terrorismo había capturado a gente que le dio De repente como había médicos, abogados, hasta bailarinas y todo eso Creo que estaban en eso de ese grupo terrorista Entonces nosotros ya dudábamos de todas las personas Nos encontrábamos así ya bastante confundidos Hoy en día cuando uno ve en una calle un auto estacionado Un día o dos, pues a uno le llama la atención Antes era inmediatamente el temor de ¿y este auto qué podrá ser? Al pasar delante de una comisaría Era muy notoria la crispación de los guardias armados con fusiles en la puerta Entonces era un clima, pues eso, de una zozobra generalizada Cuando uno está en una situación de mucho miedo Uno no piensa, mejor dicho, lo único que piensa es ¿Cómo hacer para que se acabe el miedo? No hay espacio para nada más Entonces eso es lo terrible de sociedades que están expuestas a este tipo de problemas Y es que el campo de preocupaciones se estrecha considerablemente Entonces lo que interesa es que se acabe el miedo A mí lo que sí siempre me llamó la atención fue que cuando Sobre todo cerca del 92 Cuando las muertes eran tan cotidianas en la sierra Ya hablar de 30 muertos en el pueblito, no sé qué 100 cadáveres en no sé dónde Se volvió cotidiano y eso sí me parecía que no era correcto O sea, en algún lugar de mi cabeza frívola de 17 años Había algo que no era correcto de hablar de cuerpitos, ¿no? Como si nada, ¿no? Pero eso era Porque... Porque... Y va a sonar roso lo que voy a decir Pero los indios no importan, pues, ¿no? O sea, el pueblo no importa Son cuerpitos, ¿no? O sea, ¿qué le importa? Y tratarlo de esa manera desde la prensa Desde la oficialidad del gobierno Eso es lo que engendra Una reacción inmanejable como el terrorismo Cuando en los 80's empiezan en simultáneo Tanto Sendero Luminoso que declara su guerra popular Y el Estado que convoca elecciones universales Por primera vez en la historia Yo creo que fue en ese momento De inaugurar un nuevo tipo de Estado Y... Un nuevo tipo de Estado Que era, pues, muy frágil en sus comienzos Veníamos de un periodo militar de 12 años Y... Digamos, arreglar las cosas por la vida de los votos No nos era familiar No nos era familiar Y había gente que pensaba que Arreglar los problemas por el lado de la guerra Las balas Podía ser mejor Pero el terrorismo es un movimiento Que surge por el descontento De una situación Básicamente injusta Pero en la cual no salen a defender los derechos De esos que son vulnerados Sino simplemente saltan para destruir Porque el terrorismo no ha dejado construidos Colegios No ha dejado Centros comunales Donde las mujeres puedan amamantar a sus hijos Con tranquilidad No han dejado Gente con oficios Para que puedan surgir Y ser mejores personas Y darles una mejor calidad de vida a sus familias No, no ha dejado nada de eso Ha destruido nada más En mi opinión Lo que se fue decantando Con el paso de los años Fue que La confianza en los votos En los derechos ciudadanos Finalmente fue lo que se impuso Los votos Le ganaron a las balas Pero sabes que A mi Creo que durante muchísimo tiempo Si puedo haber estado pensando En que Todo este tema de sendero Y del MRTA Es una putada O sea Como puede ser posible Que la gente haga eso O sea Gente que sale De donde sea De cualquier pueblo Pero con la idea De destrozar a gente Que es igual a él Pasada la cólera O la frustración A mi más me queda Esta reflexión de Todo es por algo Entonces Si uno trata Mal Con desprecio Humilla Y degrada La humanidad De otra persona Esa otra persona No es que tenga el derecho De reaccionar De esa manera Pero es normal Reaccionar Yo creo que La principal Tara Que tenemos En el Perú Y en muchos países Latinoamericanos Es una separación Excesiva Grosera Entre el trabajo Intelectual Y el trabajo manual Es decir El que El que toma el café Y el que sirve el café Para ponerlo en esos términos Mientras Haya esa distinción Tan tajante Un discurso igualitario Siempre va a tener Un cierto límite Entonces ¿Cuál es la solución Frente a eso? Que haya una Mayor integración Desde la escuela Entre trabajo manual Y trabajo intelectual El tema es que Mientras los que Son servidos No aprendan a servir Y los que sirven No pasen por la experiencia También de ser servidos Bien difícil Que nos entendamos Yo creo que mi reflexión Es empezar de chiquito Y aprender a ser Educados Amables Corteses Con absolutamente Todas las personas Las personas que te vas a cruzar En la vida La persona que limpia la calle Y que está barriendo La basura de la vereda Se merece un buenos días Un gracias El portero de tu edificio Se merece una pregunta Sobre cómo está de salud Y cómo está su familia De vez en cuando Porque ese silencio Y esa distancia Que uno coloca Con soberbia Tiene consecuencias Y las consecuencias Yo las he vivido Cuando Explosionó Esta carga Tan negativa El 16 de julio De 1992 En Tarata Mucha gente Terminó de tomar Conciencia Yo creo que los cambios No se producen De la noche a la mañana Fue un punto De inflexión Sin duda Un proceso Iniciado En ese momento Y estamos Caminando Hacia una Mejor posibilidad De tener También una mejor Nación Sin embargo Yo creo que es Importante Para cualquier sociedad Madura Aprender De sus errores De las situaciones Que no se pueden Volver a repetir Y en ese aprendizaje Construir sobre lo construido No tener que destruir Para recién comenzar A construir Estamos viviendo En otros tiempos Respiramos Otros aires De tranquilidad No vivimos En el país De las maravillas Pero hemos avanzado Bastante Y tenemos que aprender De eso De que hace 25 Hubo muertes Destrucción De terrorismo Todo eso Y ahora ya no tenemos eso Entonces Eso Fue tan difícil Para la sociedad Hay muchos Hay muchos Fallecidos Mártires Héroes Y todo eso De tanto De tanto Los militares Policía Como la sociedad En general Y entonces De eso tenemos Que aprender Que nos costó muchísimo Muchísimo llegar A estos momentos Y los jóvenes Por favor Los jóvenes También Ellos tienen que saber Valorar y cuidar Esto que tanto Nos costó Mucho A todos los peruanos Creo El mensaje El mensaje De la sociedad Es que esto Ya no se repita Nunca más Mi mayor reflexión Es En el tema De los jóvenes Es que Deberían Aprovechar La edad Que tienen Para ser más críticos Y menos conformistas Los 15 16 17 18 19 años Son la edad En la que uno Tiene que estar Cuestionando las cosas Para que sean mejor No cuestionarlas Para que sean Como te gustan Sino para que sean Mejores Un joven No puede recordarlo De Tarata Porque no No lo vivió O sea No estaba en la misma ciudad No había nacido Siquiera No lo vivió O sea No lo llevan En el cuerpo O sea Sus oídos No registraron Estallidos La piel No se les erizó De mío Ni las manos Le sudaron Por el temor A tal o cual cosa No se le puede pedir Que recuerde Pero si se le puede pedir Que eso sea Parte de su memoria Porque la memoria Es parte De lo que hace Nuestra identidad Lo que le diría A los jóvenes Es algo simple Y común Y es que el cambio Comienza por uno mismo Deberíamos entender Que las personas Podemos dialogar No siempre con la violencia Ni con golpes Ni con armas Sino también podemos hablar Hacer un debate Para que no se repita Deberíamos confiar Más en nosotros Y tener una mejor ideología Debería ser basada En la unión El Perú tiene que estar unido Para ser un país mejor Cada día Y nosotros somos El futuro Y tenemos que hacerlo bien Yo les pediría A los jóvenes Que valoren Todas las cosas Positivas Que hoy se pueden encontrar En la sociedad Sin duda Que todavía hay algunas cosas Por mejorar Algunas brechas Por cerrar Algunas heridas Por sanar Pero Con el concurso De todas las personas Poniendo de la parte De cada uno De los que conformamos Este hermoso país Esta hermosa nación Que es el Perú Se podrá lograr muchísimo Para poder mejorar Y todavía Para tener Un futuro Mucho más prominente Lo que nos deja Hoy el camino Después de haber vencido El terrorismo Es precisamente Esa visión De esperanza Y de futuro El terrorismo 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 Gracias por ver el video